Cariñito, donde te hallas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando, buscando, vengo de tierras lejanas No más, por ti preguntando Me dieron razón, que andabas por las tierras mil guacanas Que de la piedad, bajabas por rumbo de la guacana Te vieron cuando pasabas por sal Mora en Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Saguayo Y voy Pa' ciudad de Hidalgo Música Sea por Dios que esta mujer se vaya Si el destino así lo quiere, me tendré que conformar Sea por Dios que esta mujer me deje Porque al cabo si le ruego, se ha de creer que vale más Música Yo le di mi corazón y mi alma Música Pero vino un despreciado nuestro amor a separar Música Y la infeliz que tanto yo adoraba No supo nunca agradecer todo mi amor Música Música Las hermanas Música 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 Y jamás en el rejite pensará mi corazón Pero hay un Dios muy justo y poderoso Que con cuarta y sin azote dejará subir traición Sea por Dios que esta mujer no vuelva Porque al cabo si ella vuelve no la haré yo de querer Y quiera Dios que el otro la entretenga Y así me quito ya de tanto padecer Y para ustedes guitarras de la tierra Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y ay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor No brillas del río No brillas del río Y no la sientes escondida La agüita mató a su madre Porque ella no la quería Y con otro iba a casarse No más porque las podía Fallaron los cuerpos muertos Y al fondo de una pancera La maestra de la escuela La última vez que se vio Que ella lo mandó a llamar Cariño de la manía Tú no te puedes casar Tú decías que me amabas Porque era cuestión de esperar Yo sé que hay gente Que le gusta que le anden rogando Pero ese no es mi caso Ya déjame de chingar Si te lo dije en el mismo idioma Porque hasta aún tú no agarras la onda Que no vamos a regresar Grámatelo, memorízatelo Ay, apúntale bien Que esto ya se acabó No empieces a chillar No te va a funcionar Grábatelo, pero préndetelo No eres nadie pa' mí Mejor cálleme aquí Te contaré hasta tres Y no te quiero ver Grámate, que no voy a volver Gracias por ver